¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Después de haber recuperado mis espadas del caos, vinimos al Valhalla y con estas espadas nos echamos al guardián de la entrada. Le quitamos el corazón porque ahorita lo verán. Si no viste el capítulo pasado, tienes que verlo porque estuvo buenísimo. Y mientras tanto, mientras yo abro esto, les recuerdo como siempre que si les gusta la serie de God of War y quieren seguir viendo más episodios, quieren que salga rápido el siguiente episodio, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo. Y si tenemos mucho apoyo, mañana mismo estaría saliendo el nuevo capítulo de God of War. Llevamos fuera mucho tiempo, pero ¿qué no habían dicho en el capítulo pasado que el tiempo aquí en el Valhalla corre más lento? Sí, ¿no? Como que yo me acuerdo que la cabecita parlante algo había dicho al respecto. No estoy seguro. A ver, ¿qué pasa si le doy a esto? No puedo. Necesito más viento. Ok, se hace como que una conexión, miren. Obtengo de aquí el viento de Hel. Abro eso. Perverso. Me encanta. Me encanta esto del viento, de los vientos gélidos. Los vientos de Hel. ¡Muere, muere! ¡Muere! No es como matarlos con el hacha, pero funciona también. Me encanta haber recuperado mis espadas del exilio, ¿eh? Las espadas del caos. ¿Por qué decir las espadas del exilio? Como que me acuerdo que así se llamaban. Creo que si jugabas el juego en inglés, ese era su nombre. No estoy seguro, pero ahí hay un cofre escondido. ¿Lo ven ustedes? ¿Lo veo yo? ¿Lo ve todo el mundo? Tenemos que sacar el viento de Hel de acá. Y luego abrir justo aquí. Ya con eso podríamos pasar de este lado donde está el cofre, ¿no? Hay otro, de hecho. Hay otro más. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Por cierto, tengo otra habilidad que ni sabía que tenía. Y es esta. Cheguen. ¡Anda! Es un ataque pesado. Es un ataque pesado, pero lo bueno es que ataca a varios a la vez. Nada más vas girando acá tus espadas. Tranquilo, relajado, como diciéndoles. A ver, arrímense. Y ya, el que le falte medio cerebro se va a arrimar, ¿no? Ahora solamente necesito el viento de Hel. Pero tengo que hacer una carrera rápida. O sea, calamos el viento. No, espérate. Lo necesito. Si no lo puedo tomar de ahí, posiblemente tenga que subir de este lado y agarrarlo la mano. No, sí. De hecho, sí, ¿eh? Este va a ser el método. Jalamos de aquí el viento de Hel. Vamos corriendo, corriendo, corriendo por acá. Me dejo caer de este lado. Y lo ponemos justo aquí. Bien. Y tenemos el cofre. Perfecto, sí. Todo lo tenía fríamente calculado. Todavía parece un sueño que haya recuperado mis espadas del caos. No me lo termino de creer, ¿eh? No me lo termino de creer. Pero sigo dándole vueltas a lo de antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Debemos concentrarnos en salir de Hel. Sobre eso no puedo discutir. Me limitaré a rumiar este pequeño contratiempo en silencio. Oye, cabecita. Para ser un sabelotodo, eres muy preguntón, ¿no? Supongo que todo lo que sabes lo aprendiste preguntando justamente. Ahora me va a estar preguntando por mi pasado a cada rato. Oh, no. Oh, no, 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 baby. No, baby. Ahí está. Ya la veo. Damos el viento de ahí. Y le damos acá. Y listo. Las espadas del caos no matan a estos. No, no los matan. Tenemos que regresar rápido con el corazón del guardián porque necesitamos dárselo a Treus. Rápido. Aquí va a pasar algo, ¿eh? Algo va a ocurrir. No sé. Tengo el presentimiento. Tengo el presentimiento. Aquí hay otra vez estas cosas. Ahí vienen cosas. Ok. Sabía yo que algo iba a pasar. Y lo que va a pasar es justamente que aquí vienen cosas que yo me... Bueno. Si así los pescan. Así los quieres pescar Kratos. Déjenlo. No lo juzguen al Kratos. No lo juzguen al Kratos. Aguas, aguas, aguas. Aguas. Ahí viene la pesadilla. La pesadilla. Esta es la que yo quiero deshacerme. Bien. Y le meto un latigazo a los otros. Es lo mejor de todo. Además de agarrarla... Le meto un latigazo. Perdón si me escuchan la voz un poco rara. No sé si se nota. La verdad. Yo siempre les digo esto. Pero sinceramente no sé si se nota o no. Pero tengo la voz un poquito cansada. Estos capítulos que están viendo los estuve grabando todos continuamente. Uno tras otro. Mi garganta en este punto está cansadísima. Ustedes ven los videos con cortes y todo. Pero realmente grabar un solo episodio de God of War me toma hasta hora y media, dos horas. Depende de la duración. Obviamente ustedes lo ven más corto porque borro las partes que no interesan. Las búsquedas de tesoros. El descifrado de los enigmas. Todo eso lo borro porque creo que son cosas aburridas que no necesitamos ver. Y solamente dejo lo más interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Entonces en este punto mi garganta ya está medio cansada. Si la escuchan diferente, disculpen ustedes, ¿eh? Disculpen ustedes. ¿Por qué, Epsilon? ¿Por qué estás grabando tantos videos consecutivos? Se preguntarán. Bueno, estos días voy a salir de viaje al estado de Jalisco. Así que necesito... Ok, ahí está. Me quedo callado, perdón. Voy a salir de viaje. Entonces quiero dejar suficientes videos para ustedes. Quiero dejar suficientes videos para ustedes. Por eso me estoy esforzando todo. Nada más espero no quedarme afónico. O peor aún, que me voy a enfermar de mi garganta. Igual si ya siento que me va a reventar la garganta, pues ya le pararé. Y hasta donde alcance, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ézcalo! ¡Bien! Estos ataques... Cada vez voy agarrando mejor la idea de los combos de estas espadas, ¿eh? Las espadas del caos. Son las chidas. Son las chidas eso. Ni dudarlo. No, hombre, mira. Nada más. Se me estuneó nada más con un latigazo que le di con la pesadilla esa. Un latigazo y se quedó estuneado el pobre. Pobre infeliz. Recupero mi salud. Bien. Y creo que no hay nada aquí en los alrededores. Al menos aquí creo que podría haber un barco. No me digas que me voy a encontrar una lanchita de este lado. No hay lanchita como tal. Pero hay una puerta que tal vez podría abrir y seguir explorando el Valhalla, pero... ¡Hellheim! ¡Hellheim! Pero eso lo vamos a dejar para después. Ahorita lo que me interesa es llevar este corazón. Es lo que más me urge a mí. Le urge a Kratos. Le urge a Freya. Nos urge a todos. ¡Devolví, bro! ¡Lo lograste! Mejor regresemos a casa con tu hijo. ¿Regresemos? ¿Y a ti quién te invitó, mono? Mejor mejor a mis espadas del caos. Que ahorita que me acuerdo... Conseguí... Conseguí... Este... ¿Cómo se llama esto? Una llama del caos. Así que puedo mejorar mis espadas. Gracias, gracias, gracias. Ahora son más fuertes. Son más chonchas. Están mejores. Y las voy a disfrutar aún más. Le llevaré saludos a mi hijo de tu parte. Bestia. Loca. ¿Me podría aventar un viaje rápido? Es que yo cuando entro aquí... Chequen esto. Y no me da chance. Ah, no. Pues es que estoy ahorita en el Valhalla. No, olvídenlo. Eso es cuando esté allá. Entonces, volvemos a entrar a la cámara del Vifrost. Bueno, no se supone... No deberíamos demorarnos. Volvamos directos a Midgard con ese corazón. Voy, 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 cabecita. Yo sé lo que tengo que hacer, cabeza. No me presiones. Si hay algo que no me gusta, es que me presionen. Midgard es el centro de los reinos para regresar. A él presiona triángulo. Vamos. A Midgard. Así. ¡Tu padre! Era Zeus. Por fin lo entiendo. Estoy colgando de la cintura del maldito fantasma de Esparta. No me llames así. No me malinterpretes, hermano. Por lo que escuché, el Olimpo se lo merecía. Pero aún así, es mucho para asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos, ¿verdad? No puedes decirle nada al niño. No puede enterarse. ¡Tonterías, hermano! Con el debido respeto, tonterías. Tiene que saberlo. Nunca estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses. ¡A todos! Y no es casualidad que eso te incluya a ti. Y también incluya a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo siente. No puede evitar ser lo que es. No puede empezar a evitarlo porque no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. Diga, cabeza, ya me descubrió. O sea, que hasta estos reinos se escuchó acerca del fantasma de Esparta que destruyó el Monte Olimpo. ¿Te recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré. O quizá lo arruiné. Usemos eso. ¡Lo sé! Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de hell e hice que no fuera en un solo sentido. Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí. Si es que no lo arruiné. Y lo llevamos con Freya. Esa es una idea, hermano. ¡Oh! ¡Oh! Justo lo que yo estaba esperando. O sea, que ya puedo... Hay obstáculos que deberás sortear, pero lo lograrás. Eso lo ve, hermano. O sea, que ahora sí ya puedo hacer viajes rápidos a donde se me hincha. ¡Oh, qué buena! Pero no puedo, de todos modos. ¿Qué pasa? No, sí puedo. Pero nada más aquí. ¿Y todos los demás qué? Yo quiero subir a este monte. Quiero venir de este lado. A lo mejor no. A lo mejor por ahora solamente puedo venir a este. Pero... No sé. No sé. Me tienen un poquito confundido. Pero ya, conforme vayamos avanzando... Iré sabiendo qué es lo que sucede con estos méndigos portales. Caballeros, ustedes sí que saben lo que hacen. Caballeros, ¿quiénes? Le abraza a Brock y a mí. Ahí está. Por fin apareció la puerta. O sea, lo único que puedes hacer aquí es dar vueltas hasta que aparezca la puerta. Está cargando el siguiente reino. Digo, el siguiente lugar. Por eso se tarda tanto. Vaya, esto no está bien. Pero se acerca. Dijo que habría obstáculos. Hay que apurarse. Yo no vi ningún obstáculo, ¿eh? Y... Me sorprende que esté... Aquí esta cosa. Y que no haya energía de donde tomar viento de gel. Bueno, supongo que ya después averiguaremos qué onda con eso, ¿no? Vamos con el niño. Rápido, cabecita. El corazón. Lo tienes. Sí. Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre. Pero para curarlo... Debe conocer la verdad de lo que es. Sí. No es tan sencillo. Ayúdame a levantarlo. ¿Te conté que yo también tengo un hijo? Ha pasado. Muchísimo. Desde la última vez que lo vi. Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria. La criatura en mis brazos era tan... Pequeña. Tan indefensa. Supe que debía hacer lo que fuera para protegerlo. Sin importar el sacrificio. Claro que todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. ¿Qué? No cometas el mismo error. Ten fe en él. Sé que la verdad no es simple. Pero nada lo es hablando de hijos. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No lo haré. No lo haré. Ya estoy mejor. Eso veo. Puede viajar así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Asegúrate de que así sea. No le va a decir. Freya, nunca olvidaré esto. ¿Nunca me oyes? Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. Qué amable. Qué buena onda. Mira una ventana mágica. Eso es Vanheim. ¿Verdad? Lo adivinaste, ¿verdad? Bueno, la ventana se parece al cristal del Biforst. Y sé que eso no es lo que está del otro lado del muro. Y pues... Te entristece. Eres sabio para alguien tan joven. ¿Sí? Esta es una ventana a un hogar que abandoné hace mucho. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Alfheim. No puedes abandonar Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi esposo luego de la separación. ¿Por qué Odin te atraparía en Midgard? Ser puramente cruel sería razón suficiente para él. Pero al igual que con todas las decisiones precipitadas, el miedo fue lo que lo motivó. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Aesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Ahora muchos Vanir creen que los traicioné. Los frutos de mi sacrificio. Ser odiada por los míos. Tenerme atrapada aquí le asegura que nunca podré enmendar las cosas. Me pregunto, ¿por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo aquí, en Midgard. Me ofreció refugio y a cambio le brindé protección contra los males del bosque. ¿Un jabalí de oro? ¿Una tortuga gigante? Sí que tienes amigos interesantes. Sí es cierto, tenía un jabalí que dijo que era su amigo. El niño tiene razón. Tienes que conseguirte amigos personas. ¿Qué es eso de tener amigos animales nada más? Eres como la loca de los gatos. Antes de que Modi nos interrumpiera de esa forma tan grosera estábamos a punto de explorar la bóveda de Tyr. Sí, para encontrar la runa negra. Niño, ¿sabes qué hacer ahora? No lo sé. Claro que lo sabes. Necesitamos un bote. No sé, supongo que necesitamos un bote. Muy bien. Bueno, tenemos que bajar otra vez por este elevador lento e ir por... Oh, no, espérate. Allá arriba estaba la energía del viento de Hel. Yo lo quiero. Quiero el viento de Hel. Mira, niños. Espadas nuevas. ¿Te gustan? Tengo de cijera chiquito. No, no es cierto. ¿Ves eso? El bote está ahí. Alguien llamó a la serpiente. Alguien llamó a la serpiente. ¿Quién habrá sido el desgraciado que se le ocurrió llamar a la serpiente? Oh, 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 oh. A ver, esta puerta... No. Más problemas. No jala la puerta. No jala la puerta. O sea que no me puedo teletransportar hacia donde está Brock. Esto lo tenemos que hacer... ¿A pie? Bueno, no a pie. Lo tenemos que hacer en barco. Yo tiraré. A botecito lo tenemos que hacer, ¿no? Estás callado. ¿No estás mejor? Supongo. Sé que oíste mi conversación con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿Por qué no dices nada? Dijiste que estaba maldito. ¿Crees que soy débil porque no soy como tú? Sé que nunca ha sido lo que querías. Pero... Después de todo esto creo... Que todo es diferente. Hay algunas cosas que no sabes, niño. No. Pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que... Nací siendo un dios. Y tú también. Niño... No dirás nada. Yo... ¿Puedo... Convertirme en animal? ¿Puedes convertirte en animal? No. No, yo no lo creo. Soy un dios. ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué tardaste en decírmelo? Esperaba poder ahorrártelo. Ser un dios... Puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... Siento como un dios. No conozco el alcance de tu divinidad. Pero con el tiempo... Lo sabremos. Y créanme que quiero saberlo, ¿eh? ¿Seguro que no puedo convertirme en lobo? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso es que a veces oigo voces? ¿Seguro que nunca has oído ninguna? No como tú. No es nada extraño. Cada dios es único. Entonces, tal vez no me vuelva fuerte como padre. ¿Pero tendré mis propias habilidades? Ya las tienes, muchacho. Tu capacidad para los idiomas es extraordinaria para alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Entonces siempre lo supiste. Sí, muchacho. Pero conozco a muchísimos dioses. Parece que yo también. Yo vi que estuvo a punto de transformarse en Super Saiyajin. Me pregunto quién más sabía que soy un dios. Freya sin duda. Brock y Sindri. Ellos no necesitan saberlo. ¡Baldur! ¿Él lo sabe? ¿Por eso nos persigue? ¿Ya lo conocías? La primera vez que lo vi fue el día del funeral de tu madre. Es la verdad. Oye, no tenemos que ir ahora a la bóveda de Tyr, ¿verdad? O sea, somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué quieres hacer en este momento? Te mostraré. O sea, me está diciendo... Es la manera del niño de decirme... Oye, y si vamos a merodear por ahí a ver qué encontramos y... ¿Qué es eso que hay allá abajo? ¿Oro? ¿Oro? ¿Sí, no? ¿Sí? Es oro, niño. ¿No lo conocías o qué? Es oro. Oh, ¿qué es eso? Otra gotita. Bueno, obviamente el matrimonio con Odín no duró. Pero ¿cómo fue que Freya terminó siendo ermitaña en el bosque? Ah, eso fue un acto increíblemente cruel, incluso para Odín. Como si el matrimonio no hubiera sido castigo suficiente. Freya lo trataba mejor de lo que se merecía. Ella soportó todo tipo de humillaciones. Todo con el fin de conservar la paz y la seguridad de su gente. Pero la locura de Odín, su tiranía, la manera en que corrompía su magia, fue lo más que Freya pudo soportar, así que al cabo del tiempo lo abandonó. Odín enfureció y las maldiciones que soltó sobre Freya fueron mucho peores de las que imaginó. Pero su magia era mucho más fuerte que la de él. Después de tanto tiempo juntos, conocía sus debilidades y las aprovechó para echarle maldiciones que no pudiera romper. Oh, no pudo abandonar Midgard. Peor aún, le robó su espíritu guerrero. Freya no puede pelear, ni siquiera para defenderse. No puede hacer daño a ningún ser vivo, ni con su espada, ni con sus hechizos. En un mundo tan violento, ¿qué otra opción tiene más que el aislamiento? Pobre Freya. Creo que si fuera ella, también te habría escupido en la cara. Sí, muchacho. Yo también. Está bueno, están buenas las historias. Intentémoslo otra vez, sin interrupciones. Creo que están mejores las historias de Mimri que las que contaba Kratos, ¿no? Lo del conejo y la tortuga son historias para niños. Igual las contaba porque estaba con un niño. Así, tal cual. Esa podría ser la razón, pero vean. Ahorita hemos desbloqueado estas habilidades de nivel 2. Habilidades de nivel 2 y yo quiero ver si tengo alguna giratoria chida. A ver, ¿esto qué es? No, me temo que... No es la giratoria que yo quisiera. Es que yo quiero una giratoria igualita que la que teníamos en los otros God of War. ¿Te acuerdan? ¿No es esa habilidad que hacía como un reguilete con las espadas? La quiero. Espero conseguirla en algún punto. Ya viste mis espadas, niño. ¿No te gustan? Son mías. Aquí vamos de nuevo. El cuenco. Léelo. A la muerte misma engullo para crear vida en el futuro. ¿Esa me gusta? ¿La habré escrito yo? Solo tú lo sabes, cabeza. ¿Qué? ¿Y ahora qué buscamos o qué? Debe ser esto, ¿no? Eso es la respuesta. Dice tierra. Hmm, engulle la muerte y trae vida. Entonces, ¿sí es? A ver, escríbela. ¿Nada de dioses? Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. Estoy muy seguro de que esa sea la lección. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Teníamos que hacer cosas de dioses y ellos se entrometieron. Nos involucraron en sus pequeños problemas. De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. Tal vez te sientas demasiado bien en este momento. Con un gran poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tierra. La gente lo amaba, ¿no? Sí, un dios de la guerra, pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Entonces hay dioses buenos. Una vez cada luna, sí. Se sabe qué ha sucedido. Aquí hay lugares que nunca había escuchado. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para prevenir guerras y caos. Y también sabía que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría. Los mortales lo adoraban por esto y le demostraban su afecto con regalos en todo el mundo. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Aesir. Francamente, es lo mismo de lo que me acusó a mí. Aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es. Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín. Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro. La torre de viaje perdida. Correcto. Lo que sea que haya sucedido, creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes. Un dios de la guerra bondadoso. ¿Cómo puede ser un dios de la guerra? Y ser bondadoso. Necesitan darle unas clases a Kratos de eso, eh. ¿Dónde está la ruina negra, cabeza? No lo sé. Nunca había estado aquí. Allí hay algo raro. ¡La piedra! ¡Tiene que ser eso! Bóveda de Tyr. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah, caray! Cada vez nos la complica más. ¿Ahora qué hacemos? Creo que sé qué hacer, eh. Necesitamos viento de hell. ¿No creíste que sería tan fácil, verdad? Necesitamos el bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, ya! Pero primero voy a saquear a este mon. Porque ya no le sirve su plata. Ya está muerto. ¿Para qué se muere? Magic. Yo sí la ocupo. A ver, quitamos esto. Y va a ser de este... De este lado, ¿no? Creo que sí. ¿Funcionó? Funcionó, ¿no? Funcionó, ¿no? Hay cofres y hay... ¿Hay una de tesoros aquí? O sea, la pudiera robármelos, pero... Creo que son cosas que a Kratos no le sirven. ¿Por qué comercia con plata si aquí hay oro? Algo importante tiene que ser, ¿no? Abrimos una puerta. Con unos engranos. ¡Oh, y tengo que pasar por ahí! ¡No me digas! Creo que sí, ¿eh? Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfectos para el niño. Pero es muy pequeño para mi padre. Ve, estaré bien. A ver, yo paso por acá. Esto está... Esto está feíto, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Estás desconcentrando, cabeza. Si te das cuenta, ¿no? Esto lo tengo que congelar, según yo. O sea, algo así. Y cuando pase esto... Pasamos. Bien. Salvado por la campana. Lo logramos, cabeza. Vaya. ¡Qué tesorote! ¡Mira eso! ¿Qué es? ¿Quién quiere plata cuando tiene semejante cantidad de oro? ¡Oh, mira ese jarrón! ¡Del que le gusta Kratos, mira! Es un licor de su tierra, ¿no? ¿Qué encontraste? No te distraigas No olvides por qué estamos aquí Lo va a ver, mira Sí lo vio El niño es inteligente Y sí lo vio Aunque tú creas que no, Kratos ¿Qué es esto? Es egipcio No manches, hay cosas egipcias Mira Sí son cosas egipcias No me digas que va a haber un God of War en Egipto Porque ese Kratos De por sí ya se linchó a los de su tierra No me digas que va a estar matando dioses por todo el mundo Oh, mira una runa Encontré una runa por ahí perdida Aquí hay otra El abuelo No, no es cierto Mentí Pues creo que ya no hay nada No sé el por qué de esa... De ese sello que estaba ahí Pero supongo que tendremos que seguir avanzando por esta puerta Y ya más adelante sabremos para qué era ese Ahorita ni idea, eh Ah, ok Tengo que sacar Más... Vienen enemigos ¡Vienen enemigos, niño! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, Atreus! Vamos Uno así Bien, bien, bien Tengo que... ¿La traemos? Tengo que acostumbrarme a hacer los combos de esta, eh ¡Aguas! ¡No te preocupes, hijo! Estas espadas son la onda Estas espadas me las tengo bien medidas Perfectamente medidas ¡Vamos! ¡Eso! Ese es el combo que recuerdo ¡Aguas! Y me dio Y me dio por si fuera poco Uno así ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta eso, no? Pues el niño lo agarró y ya no me dejó Ya no me dejó traerlo hacia mí Pero este sí, mira Murió Y al otro Atráelo, atráelo, atráelo Si lo alcanza ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy, voy, voy Cuidado Dale a esos niños Sí, sí, sí El niño se los echa Creo que a esos ni siquiera necesito darles yo El niño debería poder contra ellos Siguen cayendo Siguen cayendo más cosas No sé por qué Pero La situación se puede tornar muy complicada Si no hago Algo al respecto Vamos, así Hombre, las espadas del caos En este punto Ahora sí puedo presumir Que soy el dios de la guerra Ahora sí que puedo presumir Que soy el dios de la guerra Antes tú podías decir ¿Cuál dios de la guerra? Esas armas no son dignas de un dios de la guerra Pues ahora sí Ahora sí que puedo Vamos Te mueves rápido Cosita Para ser un pequeño gusano Te mueves muy, muy rápido Vamos Justo como recuerdo los combos Es la onda Es la onda ¿Ahora qué? ¿Ya? Eso fue todo ¿Qué viste en la bóveda que te molestó? No es importante Parece importante para ti Solo fue una reacción impulsiva No te preocupes por mis fallas Vaya Eso fue casi una disculpa Bien Supongo que te gusta destruir cerámicas La cabecita no se lo cree nada A ver Tenemos que sacar energía de ahí Eso es Ahí la tenemos El viento de Her Tenemos que regresar corriendo de este lado Y ahora sí No Ahí está Se lo puse No, no se lo puse Tristemente Me echó a perder Tristemente me echó a perder El viento de Gel La cochinada esta ¿Por qué sales ahorita Si ni siquiera estabas antes? Ya no tienes derecho de llegar Si llegas tarde Ya ni siquiera tienes derecho de llegar ¿Había vida por aquí en algún sitio? No sé Voy a recuperarla con esto A ver si ya no me interrumpen estos infelices Ahí está Agarramos el viento Me voy directo hacia acá Y listo Vaya por fin Otra ruedita No Se abrió algo Una puerta se abrió de aquel lado Tal vez descubra Quiero la verdad de ahora en adelante ¿Está bien? No me importa si me hace daño o no Quiero aprender Solo porque odio ser un dios No significa que yo también deba hacerlo Sin respuesta de Kratos Eso solamente significa una cosa Cállate niño No hagas enojar a tu padre Ok No, no, no Ya iba a ser una tontería ¿Eh? Acá No, pero con el hacha Kratos Con ese no Ahí estás ¿Con qué lado? Y ahora sí tendría el paso libre Se supone ¿Vamos? Ahí está Vámonos corriendo Aquí está el cofre Ahora el único asunto La veo La vieron ustedes, ¿no? Justo ahí Dos de tres Y el tres de tres ¿En dónde está? Si el sello no está ahí Debería estar Por este lado Sello De una luz allá arriba Sí, ahí está No puedo ver, hermano Buena suerte Sí, ahí está Justamente Me lo rifo, ¿eh? Pelo Vámonos Por el cofre ¿Qué tienes para mí? ¿Manzanita O cuernito? Manzana Bien Dos de tres Una más Y Se incrementa mi cantidad de vida ¿Eh? Necesito conseguir más de estos Porque ya estamos llegando Al punto en el que la vida Me escasea Necesito explorar El mundo libre Epsilon ¿Por qué no haces los directos Que habías dicho? Por lo mismo que les comenté Eh Seguramente Cuando ustedes estén viendo Este video Yo ya estaré de viaje Así que Bueno No puedo hacer el directo Porque pues obviamente Mi Playstation Y el internet estable Están En mi casa Así que Por eso Es que no han visto Los directos de God of War Pero cuando regrese Los hacemos ¿Cómo carambas no? Ahora tengo que averiguar Que hay de este lado Esto congelarlo arriba Me queda claro Lo demás Estos son picos Y picos Y hay un escondite Aquí a la derecha Creo Sí Aquí estoy a salvo Se supone Espero Al menos Es lo que yo espero Pasamos Ah caray ¿Tú quién eres? Ah no Si es mi hijo Yo golpeando al niño Por instinto Perdón Es mi instinto De asesinar Y de repente Veo Veo algo que se mueve Y mi instinto Me dice Mátalo Pero Nunca me fijo Si es mi hijo Que es Y no hay nada Más que vida Ahorita no la ocupo Pero tal vez Después de leer Estas runas ¿O qué hay que hacer aquí? A ver Léelas Mira Son los gigantes lobo Skol y Hattie Así es Los portadores del día Y la noche El Ragnarok comienza Cuando atrapan el sol Y la luna ¿Verdad? ¿Tir los conocía? No lo sé Pero les tenía El suficiente aprecio Como para cubrir con ellos Una pared enorme De su bóveda Sí Ya me di cuenta Y de oro Lobitos de oro Le callan bien A lo mejor Hasta eran sus mascotas O No lo disfrutas Para nada Lo de ser un dios De aventuras En un lugar Sorprendente Tal vez Madre quería Que nos divirtiéramos Un poco Todo lo que hemos Visto Y hecho Quizá fue su Último regalo Kratos Kratos no piensa Contestarle Nada Al niño Respecto A que es un dios Para los Vientos de hell Tal vez podamos Subir a uno De esos balcones Para ver mejor Sí Sí Yo creo que si subimos A este Podría ver mejor Pero La cuestión es ¿Cómo? La cuestión aquí sería ¿Cómo? ¿Cómo subimos? Por aquí ¿No? Sí Por este lado Mira Cómo nunca vi esto Cómo no vi este muro Que se puede trepar No lo entiendo No me había dado cuenta Tal vez porque no lo necesitaba Y por eso No tuve el suficiente Cuidado de buscar Cuidado Que se rompe Kratos Cuidado Si se rompe Ya valiste Aquí me tengo que Dejar caer Justo acá Y de este lado Deberíamos alcanzar Lo que De este lado Ya deberíamos alcanzar Ahí va Macanazo Bien Esas pesadillas Me hacen los No Ya me aturdieron ¿Quién me dio? ¿Quién fue el chico? Tú fuiste ¿Verdad Cosa? ¡Se lee! O sea Engolotea Bien bonito A este también Me lo reviento Bien Perfecto ¿Puedo hacer Combos combinados? Sí Excelente Es el primer combo Combinado que hago Pero Se ven bien Se ven bien Cambiar entre las espadas Del caos Y cambiar Entre el hacha Podría ser Bastante útil En su momento Alguien viene A atacarme No sé quién sea Creo que es La pesadilla esa Que está allá Seguramente Es la misma Pesadilla esa Vamos Vamos Perfecto Que combo ¿Quién falta? Viene una pesadilla Allá atrás Yo me la reviento Hijo Yo me la reviento Hijo No te apures Yo me la echo Ahí viene otro De estos Mira Se cree inteligente Pero La verdad es que Está bien maje No sabe Ni con quién Se está metiendo ¿Ven cómo lanzo Las flechas de rápido? Ya mejoré al máximo La cadencia de tiro De De Atreus Y dispara como Metralleta Las balas De las Las flechas Así que De eso ya no hay problema Bajamos la cadena De una patada Pero no te bajes Crato Para ser alguien Tan amado Tire era muy paranoico Gracias Audi Y con razón Mira Ya lo vi Ahí está la trampa De viento Si ya lo vi ¿Qué pasa con estas? El pensamiento Es más veloz Que el viento Tal vez no sea Cuestión de velocidad ¿Hay algún otro lugar Al que los vientos Puedan llegar? Lo lanzamos acá Para que se vuelva A activar el anillo Grande Y ahora si Bien pensado Gracias cabeza No solo músculo También inteligencia Grábatelo bien Bajamos por este lado Y ahora si podemos Tomar el viento De gel Tranquilo El viento De gel Tranquilo Por Aquí Sería por esta Entonces Tomamos el viento De gel aquí Directamente está apuntando Salió perfecto esto ¿Cuánto a que aparezca A que aparece alguien? No, no apareció nadie Me la aplicaron Que loco Hubiera jurado Que iba a salir Alguien Pero no A ver ¿Ya está hecho esto? Mira que loco Pasamos todas las trampas La runa Está bajando No ¿Qué sucede? Trampa Padre Niño Vete de aquí Estoy bien ¿Cómo te sacamos? Tira de las cadenas En el muro Pero Hay tres ¿Qué hago? Atreus Concéntrate Puedes hacerlo Por favor apresúrate Aún no sé si puedo ahogarme Bien Creo Chatí es el planteado Caza la luna Skull es dorado Y persigue el sol Para que suceda el Ragnarok Tiene que comérselos Pero está fuera de lugar Buen chico Entonces la luna va a la izquierda El sol a la derecha Con Midgard en el centro ¿De qué palanca tiro? A ver De la De la Ya sé cómo funciona esto Pero creo que ya Lo descifré muy tarde Se me va a morir el Kratos Se me va a morir el Kratos Se ahoga Se ahoga Sí, ya está bien ahogado Sí, lo descifré muy tarde Me tardé mucho Bueno Por lo menos ya sé cómo funciona De esto ya no pasa Hacemos esto así La luna va a la izquierda El sol a la derecha Midgard en medio O sea, esto va así Después esto así Ok Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos bien La izquierda Corre niño, corre, corre, corre Midgard en medio Midgard en medio Sol a la derecha Midgard en medio No, me temo que así no es La izquierda Así no va a ir esto Rápido Rápido niño Que me estoy ahogando Muévete, muévete, muévete Derecha Así Y después La barra del medio Así Ya lo descifré Ya quedó Está salvado Kratos Tira a la derecha Está salvado Kratos Lo salvaste niño ¡Nacimos! Bien Lo puedo ahora Supongo que algo es algo No vamos a parar Momento Parallezas a gran cadena ¡Pobre! ¡Encima de ti! No No ¿De veras? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Niño Tienes que detener la cadena ¿Cómo? No No lo sé Algo se le tira Espera Ya sé qué hacer ¿Su cuchillo? No hay otra opción Bueno No Ya valió Se va a caer esto Bueno Me salvaste niño Lo sé Pero te salvó Eso fue inteligente niño Uff Perdimos el cuchillo de Faye Pero Salvamos la vida de Kratos Unas cosas por otras Así tenía que suceder Lo siento niño Adiós al cuchillo Ya que Ahora el asunto ¿Cómo pasamos aquí? Ah, sí Qué fácil ¿Por qué no hace eso Con todas? Recruiter La runa está libre Creo que lo logramos Sí Vayamos a ver Qué nos tiene preparado Tier Ay, no La runa de protección De Freya Desapareció ¿Qué hacemos? Debemos continuar Ah ¿Tengo que bajar? Ahí está Lo encontramos No va a ser tan fácil Niño No hay cuchillo Niño Ten Un día en que naciste Hice dos cuchillos Mezclando metales De mi tierra Y de esta Uno para mí Cuando estuvieras listo Otro para ti Hoy es ese día Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y debes ser mejor que yo ¿Entiendes? Nilo Voy a ser mucho mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde está La verdadera fuerza De un guerrero Jamás debes olvidar eso Está bien Vamos Dreyfa Guau, que fácil En blanco Oye Órale No No No, espérate La runa ¿La viste? Sí ¿Estás seguro? Lo tengo Confía en mí De acuerdo Apunta a la cara Justo así como yo le di, ¿no? Con la espalda Hay alguien ¿Y este qué onda? Ok Uno es de hielo Y el otro es de fuego Pero si los estamos matando Que es la parte buena De la historia Ese es inmune al hacha Uno se va a tener que morir Con el hacha Uno se va a morir Con el hacha Y el otro se va a morir Con Las espadas Dale a este Dale a este niño Pues le son dos guardianes No puedo creerlo Esto no puede estar peor, ¿eh? Esto no puede estar peor Si le atino en la cara Las cosas salen bien Mira Le hace en la cara Y se pone todo loco Le hace en la cara Y si sea tonta, ¿eh? Ábrase Nada que un buen Trancaso en la cara No arregle Cuidado 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 Está sacando rocas del suelo Necesito alejarme No, me explotó Y me dejó ciego Para terminarla de fregar Me explotó Y me dejó ciego Este no es Es el otro Chihuahuas No veo Es que no veo nada Espérame, cabeza Ahí viene Ahí está Uff Ok, ok, ok Nada que no se Me alejo de las piedras Porque ya vi que explotan Necesito darle a este directamente Cuidado Cuidado, padre Sí me alcanzó A pegar el infeliz ¿Me dio? Creo que sí me dio Qué triste Que sí me haya dado Corre, corre, corre Aléjate de las piedras Uno en la cabeza Bien dado Bien, perfecto Me está dando Me está dando Me está dando Cuidado 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 La cosa Se va poniendo Crítica Recuperé vida No pasa nada Vámonos Que viene el otro Necesito alejarme De uno Y darle al otro Y si sacan los cuervos Niño Se fijan Que el otro Se ha estado muriendo Y eso Que ni siquiera Le estoy pegando A él Creo que lo está Matando el otro Lo ha estado matando El otro Uy, cuidado No, creo que sí Lo he estado matando Yo sin querer Entonces, ¿sí le hago daño? Pero si no le hago daño ¿Cómo caramba se muere? Bueno Espadas del exilio Digo, del caos Y ya Que se muera este Y se acabó Sale grandote ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Qué bueno Ataque runico fuerte Ataque runico fuerte Me lo equipo ¿Cómo no? ¿Qué hace? A ver Ahí se ve la animación Vean Oh Ese lo conozco He derribado Más grandes Troll debilucho Sí Estoy confundido ¿Hacia dónde queda El cuenco de arena? Bueno Supongo que nos preocuparemos Por eso más tarde Ahorita hay que agarrar esto Hay que agarrar 5800 de plata Uf Buenísimo Y aquí está este cofre Que me viene de maravilla Agarramos vida acá Creo que ya, ¿no? Aquí hay otra Bien Justo lo que necesitaba Vida A ver, ¿qué me sale? Algo bueno, por favor Armaduras, algo Empuñadura de protección Es un pomo para mi espada Pero supongo que será No me digas que este pomo Es más fuerte que el que yo tengo ¡Ay! No, no, no es cierto Este pomo es de las espadas del caos Sí, estoy confundiendo Estoy confundiendo Este pomo es para las espadas del caos El otro pomo es El del hacha Estamos bien Tenemos un pomo más fuerte Para estas espadas Creo que ya se trata de regresar Ya aquí en este punto No es de Del cuenco de arena Ni de nada Creo que ya nos tenemos que alargar Ah, sí Aquí estaba el cuenco El cuenco ¿Por qué pensé yo Que el cuenco estaba adentro? Si no es cierto Esto es acá ¿Funcionó? ¿Estamos cerca del final? Ven Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos Por el fin de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Seguirá bueno? Posiblemente Sí, está bueno todavía Es la primera vez Que veo sonreír a Kratos No puedo creerlo Es la primera vez Que lo veo sonreír ¿Por qué Dejaste tu hogar Para venir aquí? ¿Tuvo que ver Con los otros dioses de allí? Es que Odias muchísimo A los dioses Pero Tir prueba Que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste A los que lo merecían ¿No? Sí Ah ¿Quién es lo bastante Digno para juzgar? Tú no opines Nosotros Somos mejores Ajá Cada día Te pareces más A tu padre Listo Listo Vamos Creo que me va a gustar Ser un dios Ya lo veremos Ya lo veremos Completado la runa negra 7000 de experiencia Vamos a donde queremos Hacemos lo que nos place Y ahora vamos a ir a ver A los gigantes Sí Ahora que hemos aprendido Esa runa de viaje Hacia Jottenheim Podemos regresar A la puerta En la cima del pico Y usar el cincel mágico Nadie se interpondrá En nuestro camino esta vez Vamos Oye Brock Encontramos algo interesante ¿Ah sí? Pues me interesa Espérate Ahorita te lo enseño Señores Yo por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Dejando su like En la parte de abajo Para que salga rápido El siguiente episodio No se olviden tampoco De seguirme A través de mis redes sociales Oficiales Que están abajo en la descripción Suscríbete al canal Si no te has suscrito Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ahora sí Mira Encontré esto Tyr habría estado encantado De saber que estas ofrendas Se convertirían en armadura ¿Lo conociste? ¿Cómo era? Olvídalo niño Tyr murió Deja el pasado en paz El enano habla con sabiduría Por primera vez